Las personas con discapacidad visual se apropian de la tecnología. El MinTIC y el Instituto Nacional para Ciegos te ofrecen a través de Convertic herramientas digitales que facilitan el acceso a la información y las comunicaciones, aplicaciones, internet y otros programas TIC gratis y al alcance de tu mano. Conoce más en www.converticeduca.gov.co Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Instituto Nacional para Ciegos INSI. Gracias por ver el video.